Música Seguros contra daño Teoría general Yo he hecho un índice Seguros contra daño y principio indemnizatorio Suma asegurada y valor del interés Seguro múltiple y coaseguro Transmisión del objeto asegurado Y subrogación del asegurador Y liquidación del siniestro Estos dos primeros epígrafes Seguros contra daño y suma asegurada y valor del interés No me voy a detener otra vez en explicarlo Porque ya lo hemos visto Lo hemos visto en la anterior lección Aunque en realidad se puede explicar aquí Porque afecta más todo el tema del principio indemnizatorio Y todo el seguros contra daño Pero bueno, al explicar las clases yo lo expliqué ahí Como ya está explicado no voy a volver a repetirlo El principio indemnizatorio Acordáis que es el que recoge el artículo 26 de la ley El seguro no puede ser objeto de enriquecimiento injusto para el asegurado Eso nos lleva a saber que en este tipo de seguros Son seguros de indemnización efectiva En los que solo se indemniza el daño efectivamente sufrido por el asegurado Y para ello había que tener en cuenta La suma asegurada y el valor del interés La suma asegurada y el valor del interés Podían coincidir, hablábamos de seguro pleno La suma asegurada y el valor del interés Podían no coincidir Y podíamos estar en situación de infraseguro o de sobreseguro El sobreseguro era más problemático Porque en este caso lo que se pretende es A través de una suma asegurada mayor Cobrar una indemnización superior A la que en realidad deberíamos recibir Sobreseguro No sé si os acordáis lo que decía la ley Si era de buena fe, de mala fe y todo eso No vamos a repetirlo porque ya os explico en su momento El infraseguro es el supuesto contrario La suma asegurada es inferior al valor del interés Fundamentalmente, ¿cuál es el objeto? Pagar una prima inferior O puede que no sea voluntario Puede que sea una situación sobrevenida Por una alteración en el valor de las cosas Para el infraseguro Se aplicaba la regla proporcional del artículo 30 Que ya vimos el otro día Como ya lo hemos visto, tampoco entro Simplemente esto es para refrescar todo esto Empezamos directamente hablando de seguro múltiple y de cuaseguro Esta situación es propia y específica de seguros contra daños Con un matiz Si veis yo digo cosas y luego matizo Luego cuando lo explique veremos el matiz Seguro múltiple Al seguro múltiple se refiere al artículo 32 de la ley de contratos de seguros Esta situación se da cuando hay un tomador Que suscribe varios contratos de seguros sin acuerdo previo Entre los aseguradores Con distintos aseguradores Entonces yo soy tomador Y suscribo con varios aseguradores Distintos contratos de seguros Con la particularidad de que hay una coincidencia En cuanto al interés asegurado En cuanto al riesgo Y en cuanto al tiempo Se da esa triple coincidencia Yo como tomador Con varios aseguradores Suscribo distintos contratos de seguros Pero hay identidad Como os pongo ahí En cuanto al riesgo En cuanto al interés Y en cuanto al periodo de tiempo Vamos a ver que es lo que dice la ley A propósito de esto Ya os digo que En el caso de los seguros contra daños El seguro múltiple presenta particularidades Que no se dan en los seguros de personas Ahora veremos por qué En los seguros de personas Volviendo al caso famoso El hombre de la mano Había suscrito no sé cuántos seguros Eran seguros de personas No eran seguros contra daños No recuerdo exactamente Eran seguros de vida De accidentes En ese ámbito No hay problema Porque Puedes pactar los seguros que quieras El problema se da aquí ¿Por qué? Porque lo que trata la ley Con la regulación que recoge Es que con un mismo siniestro Cobres varias indemnizaciones Y se supere La indemnización Que tú realmente deberías cobrar Principio indemnizatorio Volvemos al principio indemnizatorio ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que establece la ley? ¿O qué es lo que recoge la ley Para evitar problemas? Dice la ley Cuando en dos o más contratos Estipulados por el mismo tomador Con distintos aseguradores Se cubran los efectos Que un mismo riesgo Puede producir sobre el mismo interés Y durante idéntico periodo de tiempo O sea, lo que hemos dicho Un tomador Varios aseguradores Y esa triple identidad Dice En esos casos El tomador del seguro O el asegurado Deberán Salvo pacto en contrario Salvo porque sepa esto otra cosa Comunicar a cada aseguradora Los demás seguros que estipule Entonces En este caso Si estamos en seguros contra daño Zona de disposición específica Los seguros contra daño Si se da esta situación Un tomador Que celebra varios contratos de seguro Dice la ley Para cubrir los efectos Que el mismo riesgo Puede producir Sobre el mismo interés Y durante idéntico periodo de tiempo Se impone esa obligación Al tomador Y es comunicar A los otros aseguradores La existencia De esos otros contratos de seguro Si por dolo Si dolosamente Se omite esa comunicación Y en caso de sobreseguro Se produce el siniestro Los aseguradores No están obligados A pagar la indemnización Si hay ligeras variaciones Yo entiendo que eso da igual Tú tienes que ponerlo Si es la misma modalidad Con el mismo riesgo Con el mismo interés En el mismo periodo de tiempo Tienes que ponerlo En conocimiento De los aseguradores En realidad Aquí lo que se está produciendo Como dice la ley O puede producirse En una situación De sobreseguro En el que Al final La indemnización Que tú vas a recibir Es superior A la que deberías recibir Dice Producido el siniestro El tomador del seguro O el asegurado Deberá comunicarlo A cada asegurador Con indicación Del nombre de los demás Entonces Si se produce el siniestro Tú no tienes Solo esa obligación Previa De poner en conocimiento De los otros aseguradores La asistencia A los seguros Sino que una vez Se produce el siniestro Tienes que poner En conocimiento De todo O sea La ley Producido el siniestro El tomador Deberá comunicarlo A cada asegurador Responda en proporción Contra cualquiera De reclamar De reclamar la indemnización Sin perjuicio De que luego Él pueda dirigirse Contra los otros aseguradores Solo se da en el coaseguro En el coaseguro La responsabilidad De los aseguradores Es mancomunada En este caso Es solidaria ¿De acuerdo? Entonces Particularidades Del seguro múltiple Hay un tomador Que celebra Varios contratos De seguro Con distintos aseguradores Y esa triple coincidencia En cuanto Al riesgo Al interés Y al tiempo Obligación primera Del tomador Poner en conocimiento De los aseguradores La existencia De esos otros seguros Y una vez que se produce El siniestro Debe que Como cualquier tomador Tiene que declarar Que se ha producido El siniestro ¿Cómo intervienen Los aseguradores? En proporción A su respectiva Suma asegurada En ningún caso Con la cuantía De la indemnización Se puede La indemnización Puede superar La entidad Del daño Que se ha sufrido De que indemnizar El daño Efectivamente sufrido Ese es el seguro múltiple El coaseguro Tiene algunas similitudes Pero También tiene Bastantes diferencias Con el seguro múltiple El coaseguro Es una técnica Que se utiliza Sobre todo Para la cobertura De algunos riesgos Muy concretos Y muy específicos Una técnica Que se usa Para distribuir El riesgo Entre distintos aseguradores Podría darse el caso Por ejemplo De prestar En el ámbito De la navegación Aérea Los seguros Que se dan En este ámbito Se suelen prestar En régimen De coaseguro Por varias aseguradoras Por la entidad De las indemnizaciones Que se podrían llegar A tener que pagar De acuerdo Entonces una aseguradora Individualmente No puede hacerlo Y lo que se hace Es suscribir Coaseguro Entre distintas aseguradoras Otra técnica Para distribuir Los riesgos Que también veremos Que no es el coaseguro Es el reaseguro El reaseguro Es un contrato Que se celebra Entre dos compañías De seguro Hay distintas modalidades Lo que se hace Es asegurar Las operaciones Que celebra El asegurador Primero De acuerdo Hay un reasegurador Cuya actividad Ya lo veremos Más en concreto Es asegurar Las operaciones Que realiza El asegurador originario Que en ese caso Es asegurado Se convierte en asegurado De acuerdo Es otra técnica También Para intentar Un poco Ampliar La cobertura De riesgos Que tú puedes asumir Como asegurador De acuerdo En cualquier caso En el coaseguro La particularidad Es que hay un acuerdo Previo Entre el tomador Y distintos aseguradores Y se suscribe A iniciativa De los aseguradores De acuerdo Como digo Es una técnica De distribución De riesgos Y los principales Interesados Son los aseguradores Entonces se suscribe A instancia de ellos Mediante uno O varios contratos Referentes Al mismo interés Al mismo riesgo Y al mismo tiempo En este caso Si coincide Con el seguro múltiple De acuerdo En este caso Lo que se hace Es repartir Unas cuotas Entre los aseguradores De forma que Producido el siniestro Cada uno Tiene que responder En función de la cuota Que al riesgo Responde Y como os he dicho Antes La responsabilidad En este caso Es mancomunada ¿Vale? Os he señalado ahí Al final Que hay una técnica Para distribuir riesgos De acuerdo Entonces la finalidad De uno y otro Es diferente El coaseguro Se utiliza sobre todo Como una técnica De distribución de riesgos Ya os digo También se puede utilizar La técnica del reaseguro Que en su caso Lo veremos en su momento De acuerdo Estas son dos figuras Que surgen en el ámbito De los seguros contra daños Seguro múltiple Y coaseguro De acuerdo Bien Otras cuestiones Que hay que ver también En el ámbito De los seguros contra daños Vamos a referirnos A un supuesto en concreto Que se puede dar Y es la transmisión Del objeto asegurado Transmisión del objeto asegurado ¿Qué ocurre Si yo he asegurado Un determinado bien Y lo transmito? Porque puede darse el caso Yo tengo el bien El X El que sea Y lo transmito Y está asegurado Bien La ley prevé En el artículo 34 Una subrogación automática Exlegue Del adquirente del bien En la situación Del transmitente del bien En concreto Dice la ley Que en caso de transmisión Del objeto asegurado El adquirente Se subroga En los derechos Y en las obligaciones Que corresponden En el contrato Al anterior titular Hay una subrogación De una persona En otra ¿De acuerdo? El adquirente Se subroga En los derechos Y en las obligaciones Dice el artículo 34 Que correspondían Al anterior titular Transmisión del objeto asegurado Os he dicho Que en caso de transmisión Del objeto asegurado Se produce Una subrogación automática Una subrogación exlegue Del adquirente En los derechos Y en las obligaciones Del anterior titular ¿De acuerdo? Entonces se transmite un bien Y se supone Que se produce Esa subrogación ¿Qué ocurre? Que tampoco pueden obligar Ni al adquirente del bien Ni al asegurador A mantener Ese contrato de seguro En vigor Porque pueden interesarle Vamos a ver Qué dice el artículo 35 Lógicamente Tanto como he dicho Según el artículo 35 Tanto el adquirente del bien Como el asegurador Pueden optar Por rescindir el contrato El que transmite el bien Lo único que tiene que hacer Que ya es bastante Es poner en conocimiento De la persona A la que le transmite el bien Que existe el seguro Y una vez que se ha verificado La transmisión Tiene que ponerle Conocimiento al asegurador A los efectos De que tanto uno Como otro Sepan de la existencia Del seguro Y de que se ha producido La transmisión ¿De acuerdo? Entonces si yo transmito el bien A quien se lo transmito Debo comunicar Le dice la ley Que existe ese seguro Y una vez que se ha producido La transmisión Le tengo que decir al asegurador Que se ha producido La transmisión ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que como estaba diciendo yo antes Ninguna de las dos partes Está obligada a mantener El contrato de seguro Esa es la posibilidad De que lo rescindan Y a ese supuesto Se refiere el artículo 35 Dice el artículo 35 El asegurador Puede rescindir el contrato En el plazo de 15 días Desde que se le notifica La existencia Que se ha producido La transmisión ¿De acuerdo? Entonces El asegurador como digo Puede rescindir el contrato Dentro de los 15 días siguientes Aquel en el que tiene Conocimiento de la transmisión Si decide rescindir el contrato Todavía Dice la ley El asegurador Queda vinculado Durante el plazo Perdón Queda obligado Durante el plazo de un mes Desde la notificación Y debe restituir La parte de la prima Que corresponda A periodos de seguro En los que como consecuencia De la rescisión No soporta el riesgo ¿Qué quiere decir todo eso? Quiere decir Que una vez Que tiene conocimiento De que se ha producido La transmisión Tiene la opción De rescindir el contrato De seguro Porque no le interese Mantenerlo Y puede hacerlo Y se le da un plazo De 15 días Lo tiene que comunicar Lógicamente A la otra parte No obstante Dice la ley Que a pesar de optar Por rescindir el contrato Queda vinculado todavía Durante el plazo de un mes Porque imaginaros Que opta por la rescisión Y se produce el siniestro Que culpa No tiene ninguna culpa La persona Que ha adquirido el bien Entonces En principio Quedaría vinculado Durante ese plazo Porque se supone Que en ese plazo Esa otra parte Puede Si quiere Si quiere asegurar Quiere celebrar Un contrato de seguro Puede hacerlo ¿De acuerdo? Puede optar por rescindirlo Tiene que notificarlo Por escrito A la otra parte Y aunque opte Por la rescisión Queda vinculado todavía Durante el plazo De un mes ¿De acuerdo? Y Lo que ocurre Es que Como es el que opta Por la rescisión En principio La ley le obliga Dice el artículo 35 A restituir La parte de la prima Que se corresponde A aquel periodo En el que Él no va a asumir Ya la obligación De indemnizar Entonces En principio Tiene que restituir Esa parte de la prima Había que ver Durante qué periodo Se ha mantenido La cobertura de seguro Y durante qué periodo No se va a mantener Y la prima correspondiente A ese periodo Es la que debería restituir ¿De acuerdo? Eso por lo que se refiere Al asegurador Luego tenemos Al adquirente del bien El adquirente del bien También puede rescindir El contrato Y debe comunicarlo Por escrito al asegurador También en un plazo De 15 días ¿De acuerdo? En este caso Lo que ocurre Es que dice la ley Que si es él El que opta Por la rescisión El asegurador Adquiere el derecho A la prima correspondiente A ese periodo ¿De acuerdo? En este caso Digamos que La prima Que ya se ha satisfecho La mantiene El asegurador Porque el que rescinde El contrato Es el adquirente ¿De acuerdo? Entonces Lo importante Que es Saber Que en caso De transmisión Que puede hacer Cada uno De los elementos Que intervienen En esta situación El que transmite El bien Tiene que poner En conocimiento Del adquirente Que existe el contrato Y del asegurador Que se ha producido La transmisión Una vez Que ambos son conscientes De esa situación La ley le otorga Un plazo De 15 días Para decidir Si rescinden El contrato O no Si se opta Por la rescisión Por parte del asegurador Queda vinculado Durante el plazo De un mes Y tiene que devolver La parte de la prima Que corresponde A aquel periodo En el que no asume La obligación De indemnizar Y en el caso De que opte El adquirente Del bien En este caso La particularidad Es que La prima Se da por perdida Por decirlo así Corresponde al asegurador Y tiene que comunicarlo También lógicamente Al asegurador Una cuestión Interesante También Que me he saltado antes Y que no lo he comentado Del artículo 34 Es que Son solidariamente Responsables Del pago De las primas Vencidas En el momento De la transmisión El adquirente Y el anterior titular O sea Si Hay una prima Que está por pagar Es solidariamente Responsable El que transmite Y el que adquiere De acuerdo O sea que el asegurador Podría dirigirse Indistintamente Contra cualquiera De ellas No lo digo yo Lo dice el artículo 34 En el tercer párrafo De acuerdo Serán solidariamente Responsables Del pago De las primas Vencidas En el momento De la transmisión El adquirente Y el anterior titular E incluso Añade En caso de que Estuviera fallecido Su heredero Podría dirigirse El asegurador Contra los heredero Bien Y nos queda Por ver Simplemente Cómo se procede A la liquidación Del siniestro Para poder proceder A la liquidación Del siniestro En este caso Estamos seguros Contra daños Es necesario Determinar previamente Los daños Realmente sufridos Y en función De eso Calcular la indemnización Se hace a través De un procedimiento Especial Que se prevé En el artículo 38 De la ley De contrato de seguro Este artículo Hay que ir enlazándolo Con los que yo he comentado antes Con el 16 Con el 17 Con el 18 Con el 19 Con el 20 Y es donde yo he comentado Que hay algunas fricciones Y no encajan Por decirlo de alguna forma Exactamente bien Según el caso En una hipótesis ideal Es preciosa y maravillosa Sí Pero No suele darse Vamos a ver por encima Las líneas generales De ese procedimiento Que como digo Es el que recoge El artículo 38 De la ley Dice el artículo 38 Una vez producido El siniestro Y en el plazo De cinco días A partir De la notificación Prevista En el artículo 16 Que es La declaración Del siniestro El asegurado O el tomador Deben comunicar Por escrito Al asegurador La relación De los objetos existentes Al tiempo del siniestro La de los salvados Y una estimación De los daños Entonces Yo como tomador O asegurado Tengo el deber De comunicarle al asegurador Que se ha producido El siniestro En ese plazo En ese plazo Que dice el artículo 16 Que son siete días Y pasado esos siete días Además Tengo un plazo De cinco días Para poner el conocimiento Del asegurador Estos datos Que dice la ley ¿De acuerdo? La relación De los objetos existentes Al tiempo del siniestro La de los salvados Y la estimación De los daños Hay que declarar El siniestro Hay que poner Conocimiento del asegurador Del siniestro Y Hay que poner también Conocimiento del asegurador Estas circunstancias A continuación Recoge la ley Una cuestión Que es interesante Porque Hace recaer Sobre el asegurado La prueba De la preexistencia De los objetos Dice en concreto Incumba al asegurado La prueba De la preexistencia De los objetos Entonces yo Como asegurado Si digo que Tal cosa existía Tengo que probar Que eso existía Con los problemas Que eso puede dar Y añade El contenido De la póliza Constituye Una presunción A favor del asegurado Cuando Razonablemente No puedan aportarse Medios de prueba Más eficaces Entonces En principio A mí como asegurado Me corresponde probar Si yo digo Que ha perecido Tal objeto O que me han robado Tal cosa Se supone Que yo tengo que probar Que eso existía Y que era mío Con una factura Con un ticket Como sea Si no conto Con ese medio De prueba En principio La póliza Me puede servir A mí como medio Para probar La preexistencia De los objetos Por eso Cuando hablábamos De la forma escrita Aunque Podría parecer Que se exige La forma escrita Para la perfección Del contrato Lo que se exige La forma escrita Yo os comenté Es para probar La existencia Del contrato Y el contenido ¿De acuerdo? Y aquí tenemos Una manifestación De eso Problema Yo leo esto Y automáticamente Pienso A ver Si hay un incendio En mi casa Y se me quema Lo que tengo Lo más normal Es que las facturas Se me quemen también O los tickets Que tengo ¿De acuerdo? Entonces Realmente Probar la preexistencia De los objetos Hasta cierto punto Puede ser difícil En principio Si la póliza Es más o menos completa Nos puede servir Para probar La preexistencia De los objetos Y el valor Que tenía ¿De acuerdo? A mí lo mismo Me preguntaron ayer Pues yo En principio Entiendo que sí La puedes tener En el móvil Sí, es cierto Plantea muchos problemas Exactamente Y en eso No es que consiste En eso Ciertamente Si aprobar la preexistencia Ciertamente es difícil Es cierto Que puede darse el caso En que no haya problema Porque uno Pueda conservar Las facturas Y pueda demostrar Realmente Que el bien existía Pero hay otros casos En los que Se puede plantear La duda De probar Que eso existía Y Por esa tendencia Creciente Bueno Tendencia creciente Por decir De alguna forma Estafa a la aseguradora Pues también Tiene ya su recelo Y muchas veces Se entran en los problemas De si se paga No se paga Que yo no estoy O sea En este caso Yo pretendo ser Ecuánime Es decir Ni de un lado Ni de otro Es cierto Que se estafa La aseguradora Y es cierto Que muchas veces La aseguradora Muchísimas veces Utilizan todo tipo De argumentos Para no pagar Las indemnizaciones Las dos cosas Son ciertas ¿De acuerdo? Entonces Claro Aquí ya está luego En la pericia Del abogado O del abogado En lo que se llegue Si es que se llega A un proceso Que muchas veces Se llega Por eso hay tanta jurisprudencia En materia de seguro El procedimiento Entonces inicia así Se inicia de esa forma Si las partes Llegan a un acuerdo Sobre el importe De la indemnización Y la forma de pago Pues genial El asegurador En principio Se supone Que tiene que pagar La suma Que se ha acordado No hay problema Nos ponemos de acuerdo El asegurador Y el tomador O asegurador Que va a recibir La indemnización Sobre el importe De la indemnización Y en principio El asegurador Procede al pago Sin más Si las partes No se ponen de acuerdo Si no se logran Poner de acuerdo Dentro del plazo Previsto en el artículo 18 Que es de 40 días Por eso digo que Van llamándose Un artículo a otro Y luego A la hora de encajar No es difícil Si las partes No se ponen de acuerdo Dentro de ese plazo Que dice el artículo 18 Que es de 40 días Cada una de ellas Va a nombrar a un perito ¿De acuerdo? Los peritos Lógicamente Intentarán llegar A un acuerdo En el caso De que los peritos Lleguen a un acuerdo Dice la ley Que se tiene que reflejar En un acta conjunta En el que se harán constar Las causas del siniestro La valoración De los daños Y todas las demás Circunstancias Que influyan En la determinación O en la indemnización A la que han llegado En teoría Si los peritos Llegan a ese acuerdo Pues procederá Al pago De la indemnización El asegurador Si los peritos No llegan al acuerdo Se nombra A un tercer perito Si esto es así Este es el procedimiento Que establece la ley Se nombra Un tercer perito El dictamen De ese perito Si ese tercer perito Ese tercer perito Va a emitir Un informe Que es vinculante Para las partes No obstante A pesar de ser vinculante Puede ser impugnado Judicialmente Por las partes Porque no estés de acuerdo Si las partes Lo aceptan El asegurador Procederá al pago De la indemnización Si no lo aceptan Dice el artículo 38 Dice Si el dictamen De los peritos No fuera impugnado Lo que he dicho El importe de la indemnización Tiene que abonarse Por parte del asegurador En un plazo de cinco días Dice la ley Si el dictamen De los peritos Fuera impugnado El asegurador Debe abonar El importe mínimo A que se refiere El artículo 18 El importe mínimo De lo que pudiera deber Según las averiguaciones Por las realizadas ¿De acuerdo? Por eso digo que Van saltando De uno a otro Y luego Ciertamente Un poco complejo Y yo me estoy limitando A los sitios esenciales Del proceso ¿De acuerdo? Sin explicaros más cosas De plazo y tal Porque A ver Me basta con que sepáis Eso El proceso En líneas generales Y acaban Por eso he hecho Una llamada también Ahí al artículo 20 Dice En el supuesto En que por demora Del asegurador En el pago del importe De la indemnización Devenida inatacable El asegurado Se hubiera obligado A reclamarlo judicialmente La indemnización Correspondente Se hubiera incrementada Con el interés previsto En el artículo 20 Lógicamente Por los intereses de demora Con la particularidad De que en este caso No empiezan a devengarse Desde que se produce El siniestro Sino desde que La indemnización Devenida inatacable De acuerdo La indemnización O sea La indemnización Que han fijado Ese tercer perito Proceso un poco complejo En cualquier caso Líneas esenciales Hay que declarar El siniestro Hay que hacer Llegar al asegurador Todos esos datos Que dice la ley Nos corresponde A nosotros Como asegurados Probar La preexistencia De esos objetos ¿Cómo lo hagamos? Un problema Si nos ponemos De acuerdo Con el asegurador Sin más Se procede al pago De la indemnización Si no nos ponemos De acuerdo Cada una parte Nombrará un perito Si los peritos Llegan a un acuerdo Paga el asegurador Si no llegan a un acuerdo Se nombra un tercer perito El dictamen De ese perito Es vinculante Aunque es vinculante Puede ser impugnado Si no es impugnado Paga el asegurador Si es impugnado Pues ya entramos En un proceso Procedimiento judicial ¿De acuerdo? Aunque si fuera impugnado Dice la ley Que el asegurador Tiene que pagar Ese importe mínimo Que dice el artículo 18 ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se supone Que lo que se pretende Siempre con la regulación legal Es que aunque se demore El pago de la indemnización No se haga en exceso Ni en el tiempo Porque no se demore mucho Ni en cuanto al importe Como tal de la indemnización Lo que ocurre Es que ciertamente Coincidiréis conmigo Aunque es un poco impreciso El importe mínimo De lo que pudiera deber Según tal y tal De acuerdo Si hay procedimiento Ese artículo Nos vuelve a llevar Como he dicho El artículo 20 Entonces Están conectados El artículo 16 El 17 El 18 El 19 El 20 Y el 38 Eso así Todo esto explicado Resumidamente Con todo esto Hemos visto Los elementos Del contrato de seguro En general Y las particularidades De los seguros Contradaños ¿De acuerdo?